La capital del turismo religioso se prepara para vivir la primera versión de la Feria Productiva Artesanal y Cultural 2019. Este domingo 4 de agosto, en la Plaza Principal de Buenretiro, se realizará esta primera feria multisectorial, donde podrá degustar una variedad de comidas y horneados típicos de la región, una inmensa variedad de productos derivados de la leche y la guayaba, artesanías, cultura, belleza y mucho más. Estas valiosas mujeres están haciendo todo ese esfuerzo para dar el producto a toda la gente que va a venir a visitarnos en esta primera feria, acá en Buenretiro, este primer domingo de agosto. Cordial invitación a todos los pueblos y también las provincias aledañas, para que vengan a debutar, como es la primera feria que vamos a tener aquí en Buenretiro. Te esperamos, no faltes. Invita y organiza Asociación de Mujeres Emprendedoras Artesanas de Buenretiro. Apoya Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos. Estío del Alcalde, Marcos Añez.